El secretario general de la Liga Árabe ha solicitado a los estados árabes que coordinen la lucha contra el terrorismo. Ahmed Abdul Keit señaló durante la cumbre de la Liga Árabe en la capital mauritana de Naokochot que el terrorismo ha arrojado una luz negativa sobre la cultura de los árabes y los musulmanes. Por su parte, el primer ministro egipcio, Sherif Ismail, también llamó a establecer una estrategia árabe de lucha contra el terrorismo. Ismail apuntó que los terroristas están dispiando el mensaje de paz del Islam. La cumbre se inició el lunes. La Liga Árabe cuenta con 21 estados miembros, ya que la participación siria fue suspendida en 2011 debido a la peoración del plan de paz.